a balazos, sino que ahí se empieza a ver la interrelación entre la Corporación Judicial y el Poder Ejecutivo contra la Pulof. ¿Por qué digo esto? Porque luego de que la Gendarmería reprimiera ese 10 de enero del año 2017, a los distintos militantes sociales, políticos que se acercaron a solidarizarse con la Pulof, algunos los terminaron deteniendo y acusándolos de robo de ganado, así como si nada. A otros los persiguieron esa misma mañana en su camioneta, los balearon, los acusaron de tener armas de fuego, armas Molotov, y hoy en día están enfrentando juicios por ese plantado de evidencias. Y en el libro hay toda una desconstrucción de cómo el Poder Judicial de la provincia de Chubut y el Poder Federal, el Poder Judicial Federal, con Otranto ya, desde entonces fueron armando distintas causas judiciales que, oh, casualidad, luego terminan robusteciendo el informe de Patricia Bullrich sobre la RAM. Y uno, ya vamos a enterarnos en eso, pero uno encuentra un informe sobre distintas causas vinculadas a una etérea RAM indefinida, donde muchos de esos procesos judiciales ya se cayeron porque se comprobó la invención de pruebas, o tiene como protagonistas a chicos que fueron baleados, torturados, mujeres torturadas. Y ahí se empieza a dar esa sistematicidad que tiene como epicentro el 31 de julio y el 1 de agosto. Hay dos grandes personas que me sirven a mí para poder condensar esta construcción de lo que sucedió en la pull-off. Uno es Julio Saquero, que es el representante de la APDH de la Comarca Andina, y otro es Fernando Machado, defensor oficial federal. Dos personas que desde el primer momento investigaron la causa y que aportaron al comienzo de las pesquisas datos centrales que fueron obviados, obviamente por el primer juez Guido Tranto y obviamente por el gobierno. Julio Saquero, de la APDH, en varias conversaciones que tuve con él, siempre repetía como mantra que todo lo que se tenía que investigar primero estaba ahí, en los expedientes, y sobre todo en las primeras fojas de los expedientes.